Estar presente sobre las tablas del gran teatro Falla, pero que acostumbra a pisar a esta fase de cuartos. A ver si consigue alcanzar pues semifinales y cantar en la última semana. Bueno, pues ya están ahí con gritos de ánimo de vamos, Chiclana, que noten el calorcito de este teatro. Porque, como comentábamos antes, nos han puesto todo el cariño, la ilusión, el trabajo y el esfuerzo para traer este repertorio a la fase de cuartos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí está la presentación de estos y estas coristas. Suenan con más energía y más potencia o al menos me lo ha parecido con respecto al pase de preliminares, Enrique. Sí, pues le toman el pulso también al teatro en esta segunda interpretación de sus coplas. Claro, en las preliminares es el desembarco un poco, Enrique. Las propias agrupaciones hacen evidentemente revisión de su pase y ven en qué pueden mejorar, qué pueden corregir, si es que hay que hacerlo. Y se nota en cuanto a interpretación, o yo lo acabo de percibir al menos en la presentación de este coro. Bueno, pues ahí están, ¿eh? Frankenstein corista, carnavalero, carnavalesco, un tipo muy original. Y es el laboratorio donde se ubican y han cobrado vida, que viven y están aprendiendo a desarrollar la misma. Sobre las tablas del Gran Teatro Falla. Y más coincidencias, no sé si me da margen porque están ahí preparando ya el tango. Mari, la pareja de Julio, que acaba de cantar con la comparsa, a la que le toca cantar ahora en este coro. Guantes de seda y Mari, ¿eh? Sobre las tablas del Gran Teatro Falla, cada uno con su... El comparsista y ella corista. Un, dos, tres, tres... ¡Gracias! 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 Primera letra de tango de denuncia, Enrique, bueno pues contra esas guerras, en nombre de supuestos intereses que al final solo esconden detrás el dinero cuando nos acaban de rematar, ¿no? Es el gran fracaso del ser humano llegar a una guerra, a matarse unos a otros. E insisto, mejora sustancial en cuanto a interpretación Mejora, sí, sí, ostensible Sí, sí, sí De verdad Coro Chiclanero, que en su última participación fueron aquel circo, los espectaculares Llegaron a cuartos Exacto, y ahora nos traen esta propuesta Un, dos, tres, ¡ey! Llegaron a cuartos 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 Yo también llegué a pensar, solo en caminar, su camino y no buscar, salida, era parte de su plan, una fiesta más, un perfecto y nacional, su vida, ahora que vuelvo a la vida, entiendo lo que hicieron conmigo, a ti también te engañaron y te han hecho creer que estás vivo, regresa a la vida, vive, sálvate de sálvame para conectar con la vida, entiendo lo que hicieron conmigo, a ti también te han hecho creer que no tuya el móvil, es una mente inmóvil y desentrédate de la red, ellos inventaron tu vida y cuando ves que es mentira vas a vivirla bien. Y aunque quiera imposible otra forma de vivir, con los ángeles despedida de la vida, despertaron un grupo y cuando han tomado a mí. Así fue, venció la juventud, y sin miedo a no ver, rompieron una cruz, y el diablo al alcalde. Así fue, venció la juventud, y cambiaron de ti, por el único color, al fin el cambio llegó, de un país, en el tiempo parado, que supieron ser, a ganas de saciados, pero el poder de una nación, mueran más seguro. Ahora mírate, piénsalo y compárate, si ellos ya lo consiguieron, hazlo tú también. Tras 40 años, es el mismo engaño, mucho por ganar y poco que perder. Arte libre, piénsalo y compárate, si un joven despierta, un poderoso empieza a temer, un poderoso empieza a temer. No, no para nunca su producción, su eficaz y fértil laboratorio. Pasan por su cadena de construcción, su legión de pequeños robos, y a rodar su sistema giratorio. Comienza aquí, la elaboración, de un mundo perfecto, su conspiración, el plan a seguir, nuestra educación. Y a producir, que sus pequeñas criaturas, se educarán y se programarán, pa' vivir sin preguntar. A producir y a vivir, pero que vivan oscuras, que un mundo perfecto, no necesita pensar. Y una ley para la educación, para conclurar su aprendizaje, les permite que la creación, no supere nunca el creador. Y una ley para la educación, para conclurar su aprendizaje, les permite que la creación, no supere nunca el creador. No, no para nunca su producción, su eficaz y fértil laboratorio. La ley para la educación, no supere nunca el creador. Ningún amor niega la libertad. Siempre es Él quien tú quieras ser. Recuerda que no eres tu propiedad. El amor es luz y nunca una cruz. Será tu virtud, siempre me hará brillar. El amor cuando esté de edad. El corazón solo quiere bailar. Si sentiste el odio, te lo aprendiste a amar. Si te diste el miedo ante la libertad. Si tu voz alzaste, si me hicieron callar. Y te rebelaste contra esta sociedad. Deja brillar la luz dentro de ti. Que no te digas cómo ser feliz. Y lograrás sentir que dependió de ti. No hay más, no hay más en tu, en tu vivir. Abre tus ojos y ábrete a mirar. Verás el mundo como es de verdad. Es tu momento, sí. Y hoy lo harás por mí. No hay más, no hay más en tu, en tu vivir. ¡Ven! 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 Un, dos! ¡Ven! Recha brillar la luz dentro de ti. Que no te digas cómo ser feliz. Obedrán al 50 a 15 a 15. Y lograrás sentir que dependió de ti. No hay más, no hay más, es tú, es tú y vive. Abre tus ojos y abre, me abrirá, verás el mundo como es de verdad. Es tu momento, sí, y hoy lo harás por ti. No hay más, no hay más, es tú, es tú y vive. No hay más, es tú, es tú, es tú, es tú, es tú, es tú, es tú.